El arenteiro comenzó con buen pie la eliminatoria de los terceros clasificados de preferente. Lo hizo al empatar a un gol en el partido de ida en el campo del estudiantil. El domingo Espeñedo decidirá quién es el ganador de esta eliminatoria. En una de las primeras llegadas de los Orensanos, Viti fue derribado por Antón. El colegiado señaló penalti y Rubén Arce se encargó de materializar la pena máxima. 0 a 1 y el partido de cara para los de Manel Vázquez. Los locales se vieron contra las cuerdas, pero marcaron cuando más daño podían hacer al borde del descanso. Un balón colgado que no acertó a despejar a Israel y que terminó a los pies de Antón, que mandó la pelota al fondo de la red. En la segunda mitad merecieron más los locales, pero el arenteiro supo mantener un marcador que le permite llegar con ventaja a Espeñedo. El último partido de la temporada servirá para poder pelear por un ascenso, aunque sea en diferido.